Ya son 41 los mineros fallecidos en la explosión de la mina de carbón al norte de Turquía, cerca del Mar Negro. Lo confirmó este sábado el presidente Erdogan, que se desplazó hasta el lugar del siniestro. Los equipos de rescate localizaron hoy el cadáver del último desaparecido del accidente. El presidente turco aseguró que se abrirá una investigación para averiguar qué provocó este accidente a 300 metros bajo tierra, y mientras, la Fiscalía ya ha designado a tres miembros para averiguar las causas. Todavía hay 11 trabajadores hospitalizados, cinco de ellos graves a causa de las quemaduras. Según informaciones del diario turco Ebrenzel, el Tribunal de Cuentas desarrolló un informe en 2019 donde apuntaba a la filtración de gases con riesgo de explosión en el mismo pozo. Turquía es uno de los países con mayor número de accidentes en las minas, algo que los sindicatos ya han criticado y achacan a la falta de medidas de seguridad y regulación del sector.